Para el próximo viernes 12 de octubre se tiene programada una jornada descentralizada de servicios en el corregimiento de los medios del municipio de Sonzón. Esta jornada contará con la participación de varias instituciones, quienes pondrán a disposición de la comunidad diferentes servicios. Vamos a tener beneficios económicos periódicos, que es un tema de colpensiones, vienen desde la ciudad de Medellín. Microempresas de Colombia también nos va a acompañar con todo el tema de educación en la prevención de la violencia, con las mujeres, a los hombres, a los niños. Los niños que tengan registro y no han podido sacar su tarjeta de identidad lo van a poder hacer. Vamos a llevar la bacterióloga, el fotógrafo, para que haga toda la diligencia allá y de una vez la registraduría les haga entrega del documento. También caracterización del programa de discapacidad, para que las personas en situación de discapacidad que no estén caracterizadas en esta base de datos del Ministerio de la Protección Social aprovechen y luego no tengan que venir hasta acá al municipio a tener un gasto más en transporte. Entonces, que aprovechen esta jornada, vamos a tener un almuerzo comunitario, o sea que la comunidad no tiene que preocuparse de que tiene que volver rápido porque tienen que ir a preparar el almuerzo. Vamos a tener transporte en escaleras y también vamos a hacer un concurso de talentos con los niños, los jóvenes, y vamos a premiar a esos buenos talentos que sabemos que en las veredas también tenemos muchos niños, niñas que les gusta cantar, bailar, el deporte. También la idea es que se haga pues como un torneo deportivo ese día, que es promover la salud física y mental a través de la cultura y el deporte. Durante esta jornada también se prestarán diferentes servicios en salud. Llevamos nutrición, optometría, medicina general, odontología, higiene oral, programas de promoción y prevención. Entonces que también quienes jóvenes, niños, adultos que requieran atención por cualquiera de estas profesiones se pueden acercar, es totalmente gratis a través de la EPS o quienes no tengan EPS pues también se pueden acercar para que accedan a estos servicios y quienes no tengan EPS pues aprovechar porque vamos a tener aseguramiento de salud para hacerlo porque todas las personas que tienen un puntaje y pueden acceder al aseguramiento a través de una EPS, el régimen subsidiado, lo pueden hacer. En esta jornada descentralizada de servicios, que también se ha realizado en los corregimientos Río Verde de los Montes, San Miguel y La Danta, se espera atender a un total de mil personas.